Démoslo de corazón, no te labras y vigilos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre bien unidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre bien unidos. Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano, Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano, Dios, escucha la oración, escucha la oración, si me estoy reconciliado. Dios, escucha la oración, Dios, escucha la oración, si me estoy reconciliado. Para cuando Cristo venga, no se encuentre bien unidos, Cómo puedo llorar, enojado con mi hermano, 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 Cómo puedo llorar. Llego del Señor de la oto, no se encuentre bien, enojado con mi hermano, ¡Gracias! Es una tradición muy grande en nuestro pueblo, pero también es una imagen muy milagrosa que cada pueblo de nuestro distrito pues tiene la oportunidad de contar al año al menos una vez de nuestro santo patrón en su pueblo, con su gente. Entonces cuando se acerca el aniversario de nuestro distrito, la población, la gente de los caceríos que conforman nuestro distrito se volcan a la sede central de nuestro distrito para poder participar con gran alegría y entusiasmo de esta festividad. Muy contenta de estar participando en este 726 aniversario de este querido distrito de Santo Domingo en la cual hemos sido invitados y solidarizarme porque es muy devoto de un santo y se ha congregado todo su pueblo, tantos niños, jóvenes y familias enteras. ¡Feliz aniversario! Señora Violeta Ruista de Herrera, la acompañan las autoridades presentes. Procediendo al distrito del pabellón nacional, en el marco del 126 aniversario de la gestión política del distrito de Santo Domingo, la acompañan las autoridades presentes. ¡Feliz aniversario! 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 Se resuelve. Artículo único. Declarar huésped, ilustre y visitante distinguida a la alcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta de Herrera, por su grata visita al Distrito de Santo Domingo. ¡Fuerte las palmas y los invitamos a ambos homólogos! ¡Fuerte las palmas y los invitamos! 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 Música Añorados a nuestro dominio, de formar nuestras voces y amor Recordar de ser aires y libre, a que esto sea sin pensar Recordar de ser aires y libre, a que esto sea sin pensar Recuerdo, perdido mi canto, mirando tus sueños Desde San Francisco, hasta el tuyo, mi marido, mi marido Mirando tus sueños, desde San Francisco, hasta el tuyo Y tu sangre, el querido, no hay nada más sin sentir Y tu sangre, el querido, no hay nada más sin sentir Arriba las manos, querida libertad y hasta todo el mundo Música 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 Música